Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1981, la ciudad de Kiriwa en Guatemala alberga las estelas más grandes e imponentes de la civilización maya, que revelan la interpretación del tiempo y de los ciclos que han dado pie a la teoría del fin del mundo. Sobresale la estela C, la única en todo el reino maya que explica con claridad el arribo del XIII Bactun y muestra el recorrido del calendario maya hasta llegar al 21 de diciembre de este año y el consiguiente cambio de era. Entonces para nosotros, ahorita se termina lo que es, se puede decir, nuestra quinta luna. Después empezamos lo que era, es el año del sol. Entonces ahorita vienen los años de los soles, que lo mismo vamos a representar con un borrón y cuenta nueva, un año cero. La misma estela C de Kiriwa cuenta con inscripciones que hacen referencia al año 3114 a.C., en el que según sus descripciones se produjo la creación del mundo. Es decir, esta estela muestra el año cero de la historia del planeta. Kiriwa se encuentra en el departamento de Izabal, a 220 kilómetros de la capital de Guatemala, y alberga algunas de las construcciones más impactantes de la América precolombina, la mayoría realizadas durante el reino de su más grande gobernante, Caucaq, con siete estelas monumentales dedicadas a él. La estela C contiene en su lado oeste un relato metafórico de la creación del mundo, y que corresponde al día 11 de agosto de 3114 a.C. Aunque algunos agoreros sostienen que el próximo 21 de diciembre sobrevendrá el fin de los tiempos, y mencionan esa estela como uno de sus argumentos, ésta únicamente plasma el ciclo completo del primer periodo de 13 Bactunes del sorprendente calendario maya. ¡Suscríbete al canal!